Ha sido uno de los jugadores más destacados en los últimos años en el fútbol español e internacional y ahora, una vez retirado de los terrenos de juego, sigue muy pendiente del mundo del balón. El camerunés Samuel Eto'o, delantero entre otros grandes equipos del Real Madrid, el FC Barcelona o el Inter, ha enviado un mensaje de felicitación al Club Deportivo Estepona por su reciente ascenso a tercera división. Un equipo que tiene como director deportivo a un gran amigo suyo. Felicidades a mis amigos de Estepona por el ascenso en manos de mi hermano mayor y amigo Catania. El Club Deportivo Estepona jugará la próxima temporada en categoría nacional en el grupo noveno de tercera división después de conseguir este año el ascenso en la división de honor andaluza.